¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Bueno, aquí estamos en el Monumental para mostrarles un poco la previa del partido que River va a jugar esta noche contra Libertad. Muchísima gente aquí en los alrededores, miren. Miren cómo está el escenario. Aquí sobre la avenida Figueroa del Corta, me voy a dar vuelta. Y para el lado de la puerta del museo, este es el panorama, miren. Ya muchísimos hinchas de River, esperando que se hagan las puertas del Monumental a las 18 y 30. Empieza también a llegar la gente de la policía, los efectivos de seguridad para el operativo para esta noche. Bueno, un partido en el que River sabe que si consigue un punto se va a clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero me parece que más que ese, el objetivo de River es tratar de quedar clasificado como uno de los mejores primeros de la fase de grupo. Hoy River está ubicado como el quinto mejor primero. Hasta ahora el único equipo que tiene puntaje ideal con 12 puntos en cuatro partidos es el Atlético Mineiro que dirige Gabriel Milito. Y obviamente River quiere quedar mejor posicionado por diferencia de gol. Tiene 10 puntos el equipo millonario, pero por diferencia de gol está ubicado quinto entre los mejores primeros. Aquí la búsqueda obviamente tiene que ver con quedar lo más arriba posible para tratar de definir la mayor cantidad posible de series de local en el Estadio Monumental. Me voy a poner aquí, queda un poquito más el sol. A ver, ah no, aunque quema. El sol quema la imagen claramente. Bueno, sigue llegando cada vez más gente de River aquí a los alrededores del Estadio. Sobre todo de Figueroa y el Corta empezando por la calle La Pampa. Ya empiezan a llegar los micros de las diferentes filiales del interior. Bueno, un partido en el que obviamente el Monumental va a estar lleno como de costumbre con más de 85.000 personas. Y veremos lo que dice el termómetro de los hinchas en cuanto a Martín de Michilis y a Ezequiel Barco, que son los dos protagonistas que quedaron en el foco de la escena, en el centro de la escena, en el ojo de la tormenta, después del partido contra Central Córdoba del 3 a 0. ¿Qué ocurrirá con De Michilis? ¿Habrá apoyo masivo para el técnico de River o volverán a haber algunos silbidos, como ocurrió el otro día contra el equipo santiagueño en el arranque de la Copa de la Liga? Yo decía que, si bien no fueron unánimes los silbidos, sí fue el día en el que más se escuchó la reprobación en contra del técnico de River. Veremos qué ocurre hoy. Si se repite lo mismo, si de pronto hay un cambio en la actitud de la gente de River, o de esos hinchas de River que lo cuestionan a De Michilis, veremos qué ocurre aquí en el Monumental. Y después, ¿qué pasará con Barco? En el primer partido después del gesto que le hizo a la gente de River, sobre todo la que está ubicada ahí en el codo, entre la Platea Belgrano y la Sibori. ¿Habrá algún reproche para Barco por el gesto que les hizo a los hinchas de River? ¿O pasará la cosa? Yo por lo que sé, Barco está arrepentido de haber hecho ese gesto, y sé que cuando vuelva a hablar públicamente, seguramente le pedirá disculpas a la gente de River, porque como yo decía ayer, no es un jugador reprobado, ni cuestionado, ni criticado por el público de River. Para nada. Para nada Barco está dentro de ese grupo de jugadores, que por ahí sí sabemos que integra Herrera, a veces se lo cuestiona Nacho Fernández, que me parece que ha vuelto a levantar el nivel Nacho. Me parece que Nacho en los últimos partidos jugó varios a tono con lo que se espera de él. Pero bueno, es cierto que hasta hace cinco o seis encuentros Nacho no venía en una buena versión, que había bajado su rendimiento, y que River necesita de su mejor versión, obviamente, obviamente. Bueno, nos metemos en el equipo. Por lo pronto, Demichelis ayer decidió convocar a los mismos 24 jugadores que había citado en la previa del partido contra Central Córdoba. Ya se sabe que tanto Lanzini como Funes Mori estarán disponibles recién para la pretemporada, que se va a realizar cuando finalice el campeonato. River cuando finalice el campeonato tendrá entre 10 y 15 días de vacaciones y luego hará una pretemporada que en principio se va a realizar aquí en Buenos Aires. Una posibilidad es que River vaya a Cardales, al Sofitel de Cardales, que es donde iba cuando Marcelo Gallardo era el técnico. Muchas veces River paraba, se alojaba en el Sofitel de Cardales. Es más, una pretemporada, recuerdo que con el muñeco, la realizó en ese lugar el equipo millonario. Veremos si retorna a River. Bueno, yendo al equipo, hay incógnitas en los laterales y en un puesto de mitad de cancha hacia adelante, porque van a regresar con seguridad a Liendro y Villagra, a la zona de contención. Retornará el colombiano Miguel Ángel Borja a la delantera. Yo creo que la va a compartir con Colidio, que creo que está claramente en su mejor momento con la camiseta de River. Es el momento de mejor rendimiento de Colidio con la camiseta de River, sobre todo porque está anotando goles seguido y es un futbolista que llegó para eso, para convertir goles y también para ayudar a que otros lo hagan. Y es un jugador que tiene gambeta, que tiene buenos movimientos, que es inteligente para jugar y que me parece que de a poquito ya dejó atrás la etapa de adaptación que necesitan muchos jugadores cuando llegan a River. Acá muchos socios de River realizando trámites en una de las ventanillas. Bueno, repasamos el equipo entonces. Les decía, dudas en los laterales porque, a ver, sobre todo Enzo Díaz bajó mucho el nivel. Herrera tiene buenos partidos y tiene partidos flojos. Se equivocó en el Superclásico contra Boca y eso de alguna manera lo dejó un poco marcado con muchos de los hinchas. Y el otro día contra Central Córdoba anduvo bien, muy bien, Santana. Es cierto que fue el partido ante un rival de escaso fuste, ante un rival que no le generó demasiados inconvenientes a River. Más allá de que decíamos ayer que River no puede permitirse que en el Monumental un equipo con tanta diferencia de jerarquía como Central Córdoba le genere cuatro situaciones de gol claras como las que produjo aquí el equipo santiagueño. Pero fuera de eso, a ver, ¿lo pondrá Santana o le ratificará la confianza de Michelis a Andrés Herrera? Veremos. Todavía no les dio el equipo, el técnico, a esta hora de la tarde a los jugadores. Ha pasado el mediodía aquí en Buenos Aires. Todavía no lo saben los futbolistas al equipo que va a poner de Michel Isoy. En el otro lateral, Enzo Díaz o Casco. Veremos. Veremos qué termina siendo el técnico de River. Y después, de estos tres nombres, van a jugar dos de entrada. Nacho Fernández, el Diablito Echeverri y Barco. Mi sensación, esto, a ver, no hay información porque el técnico no se los dijo a los jugadores y obviamente lo va a hacer a último momento. Mi sensación es que Barco va a ir al banco y que van a permanecer en el equipo Nacho Fernández y el Diablito Echeverri. Pero esperemos, esperemos porque Barco también viene a hacer un golazo. Y arriba, lo que les decía, Colidio y el colombiano Miguel Ángel Borja. Bueno, a ver, el partido la semana que viene, ¿cómo es la agenda de River? Después del partido de esta noche, el sábado, aquí en el Monumental contra Belgrano. Atención porque no es a las 8 de la noche el partido, sino a las 6 de la tarde. Se adelantó dos horas en relación con el primer anuncio que había hecho la Liga de Fútbol Profesional. River, Belgrano, por la segunda fecha, aquí en el Monumental este sábado. Y luego, el martes de la semana que viene, River irá a la ciudad de Mendoza para enfrentar a Temperley por los 16 agos de final de la Copa Argentina. Luego de eso, luego de eso, del choque contra Temperley, River irá a la Paternal, en el que, a mi entender, es el partido más difícil que tiene en estas 5 fechas que se van a jugar por la Liga Argentina, antes del parate por la Copa América. El de la Paternal contra Argentinos va a ser claramente el partido a priori más exigente. Después de ir a la Paternal, River tendrá a Tigre, de local, aquí en el Monumental, y luego irá a la cancha de Riestra, que Riestra es un equipo peleador, luchador. Obviamente, la diferencia de jerarquía individual es enorme entre un equipo y el otro. Pero, después hay que plasmarla en la cancha, porque fíjense que Riestra el otro día le ganó a San Lorenzo en el estreno del campeonato, en la primera fecha. Así que seguramente jugarán un partido especial, saben que es un equipo muy aguerrido, que juega con, como diría el Cholo Simón, con el cuchillo entre los dientes, y más contra River, así que seguramente será un partido en el que River deberá mostrar una buena cara para ganar en la cancha de Riestra, sobre todo por el esfuerzo físico que suele hacer el equipo que dirige el ogro Fabiani. Bueno, ahí después de ese partido contra Riestra, se parará la fase, el campeonato argentino, y a River lo que le quedará en el medio el 30 de noviembre, perdón, el 30 de noviembre, el 30 de mayo, jugará aquí en el Monumental contra Deportivo Tachia, el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Recuerden que los octavos de final de la Copa de Libertadores serán recién en agosto, en la semana que va del 13, 14 y 15 será la ida, el choque de ida, y en la semana del 20, 21, 22, se jugarán las revanchas de octavos de final, es decir, falta bastante todavía para eso. Entre, a partir del 13 y el 20, el choque de ida y el choque de vuelta, así que falta para eso. En el medio, obviamente, estará el mercado de pases, en el que River, como ustedes saben, se quiere reforzar con tres o cuatro jugadores de nivel, y que lo posible también le aporten al equipo, además de jerarquía, personalidad. River está necesitando personalidad, liderazgo dentro de la cancha, y esa es la búsqueda de Martín de Michelis y de la dirigencia de River. Por ahí viene la cosa, aquí estamos, en el Monumental, como les mostraba, con mucho público, ahora muchos se van a almorzar, aprovechan el tiempo libre para irse a almorzar, sobre todo la gente que llega desde el interior, que tiene un rato largo todavía para la hora del partido. Allí a lo lejos viene otro contingente de hinchas, de alguna filial del interior del país, seguramente, así que aquí estamos, y nos reencontramos en breve, seguramente con la reacción, con el análisis del partido que River va a jugar esta noche, 21 y 30, aquí, frente a Libertad. Saludo grande para todos, y la consigna para hoy, en esta vuelta que solemos hacer a diario en mi canal de YouTube, les pregunto, ¿cómo creen que el Monumental va a tratar a de Michelis y a Barco esta noche? ¿Sí? ¿Qué pasará, creen ustedes, con el técnico de River y con Barco? ¿Habrá apoyo? ¿Habrá alguna recriminación? ¿Habrá silbido? ¿Habrá aliento absoluto para ambos? Bueno, los quiero leer aquí en mi canal de YouTube para ver qué piensan los hinchas de River, siempre es importante el intercambio y que cada uno pueda volcar su opinión, siempre es bueno que todos podamos opinar. Así que, este espacio también es de ustedes. Saludo grande, nos reencontramos en breve. Chau, chau.